Voy a hacer pedazos mi orgullo, pero pon el tuyo en orden también Hace tiempo que no hacemos las cosas que importan Parece que nos interesan más lo que conviene para cada quien Hoy te quiero proponer un cambio de actitud Y evitar esa caída de donde difícil sería volver Porque así como va lo nuestro pudiera perderse Este amor tan bonito pudiera sufrir un adiós Le darás la razón si tu corazón aún me quiere Si no entonces podremos decir que ya todo acabó Dime que yo soy tu gran amor, que sigo siendo todo en tu vida Tú para mí no habrá mejor, eres mi sueño, mi fantasía Dime que nunca te perderé, que me amarás hasta el infinito Yo te prometo que aquí estaré, pues a mi lado te necesito Dime que yo soy tu gran amor, que para mí no habrá mejor Dime que yo soy tu gran amor, que sigo siendo todo en tu vida Tú para mí no habrá mejor, eres mi sueño, mi fantasía Dime que nunca te perderé, que me amarás hasta el infinito Yo te prometo que aquí estaré, pues a mi lado te necesito Dime que yo soy tu gran amor, que sigo siendo todo en tu vida Dime que yo soy tu gran amor, porque sigo siendo todo en tu vida Dime que yo soy tu gran amor, que sigo siendo todo en tu vida Dime que no habrá mejor,رج pvisor ya thingar lo darle esto Gracias.